¡Estamos! ¿Ya está? Sí, sí, sí. ¡Roli! Todo tuyo. ¡Qué va! ¡Hola desde el pasado! ¿Estamos nerviosos? Vamos a empezar, como todos sabéis, porque vamos a ir anunciando esto. Estáis viéndonos en el futuro. Vamos a empezar una campaña de éxito crítico de Curso of Estrada. Bueno, desde el futuro... No, no, no. Estamos en directo, claramente. Sí, claro. Son las nueve de la noche. En el chat y os contestaremos. Una noche preciosa. Vamos a ver cómo nos sale esto, porque yo particularmente tengo muy poca experiencia con Roll20, pero un cast genial de amigues y vamos a intentar pasárnoslo lo mejor posible. Como no sé cómo lo estáis viendo vosotros, lo voy a decir como estoy yo. Aquí a mi izquierda tengo a Toñi. Va a resultar súper desconcertante. Casi, ¿a cierto? Y es que 100% mi interés. Quiero que empezáis a ver esto y a jugar esto desconcertades. Según mi pantalla me has señalado a mí. Sí, a mí me pasa igual. Los espectadores han visto que has señalado a Adela. Estupendo. Pues... Que se presente esta persona. No tienes a nadie encima. Yo soy José Dracoreth, arroba Dracoreth en Twitter, y voy a ser vuestro anfitrión. Siguiente. ¿Alguien? Porfa. Bueno, yo soy Saren, soy guión bajo prez, sin la primera arte en Twitter, y aquí estoy. Iba a decir que me han convencido para esto, pero en realidad he convencido yo a Draco. Draco, dices Draco, arde. Sí, he presionado, he presionado con GIFs de Homer Simpson. Muy efectivo, sé de decir. La mejor forma de... Tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas de empezar. Guay. Luego, yo soy... Yo soy Clau. Ya me conocéis porque soy la furry de los recios. Arroba Tiger Stark en Twitter. Lo he dicho ya. Y a ver cómo... Sí, sí. Ya es una cosa que hay que asumir. Y vamos a ver qué tal se da... Qué tal se da la estrada. Bueno, yo soy Doñi, BlueberryMe88 en Twitter. También estoy con los recios de Rufio, jugando con La Gena Sin Serena. Y ahora llevo un personaje bastante diferente, así que no me juzguéis mucho. Tampoco sé usar D&D y Beyoncé, así que aguantadme. Ya se ha quedado con el hombre. Ahora es lo de D&D. Me ha gustado mucho lo de D&D. Ha adoptado. Al menos mi corrector automático está obsesionado con que sea así. Yo no puedo ir en contra de mi corrector automático. Gracias corrector de Salem por esta bendición. Hacedle caso siempre al corrector automático. Sabe mejor que nadie lo que queríais decir. Siempre, siempre. No es Neil Gaiman, es Neil Gaiman. Por ejemplo, es algo que también me pasa mucho. Estupendo. Bueno, pues yo mismo me presento entonces. Yo soy Pablo, en Twitter y por cualquier sitio Sonicete. Y eso, encantado de jugar. Yo también le metí un poco de presión. He dado mucho la lata de que quería jugar con gente. Y al final pues me han adoptado. Aquí estoy muy contenta. A ver, me presento yo. Voy a coger cámara prestada. Si me deja el gato, que está en medio. Hola. Hola. Buenas. Pues aquí comparto casa con el máster. Pero que no tengo privilegios ni nada. Tiene antilegios. Tengo más confianza para matar a sus personajes. Sí, por desgracia. I feel you. Eso es real. Eso es real. Y bueno. Sí, sí, sí. Súper nueva en todo esto. En jugar por Discord. En Roll20. Por suerte no en jugar a D&D. Y nada, pues voy a llevar a Sackbot. Que es... Sale de súper natural, ¿eh? Es una semiorca, así que es lo suyo. Y pues nada. Me vuelvo a mi sitio. Soy arroba Adela Aquiles en Twitter. Pero tampoco es que lo use demasiado. Así que vosotros veréis. Adiós, arroba Adela Aquiles. Se va a su sitio. Vamos a ponernos con ello. Pero antes quiero avisar que Curse of Strat, tal y como yo la dirijo, sí que va a tener algunos puntos relativamente duros. Que lo más importante es que os cuidéis. Que si hay algo que no podáis que os provoque problemas, pasadlo. No hay ningún problema. Pero de todas formas mantendré... Eliminaré ciertos trigues y ciertas cosas que pueden ser feos. O menos... Desagradables. Sí, más desagradables o sobre todo menos imaginativos a la hora de dirigir. Hay clichés que ya están un poquito bastante pasados de moda y los uso menos. Como Drácula. Como Drácula, como un... Pues ese lo voy a usar. Cachillo. Vaya. Es de ahí. Pero a partir de aquí... Curse of Strat. Cortinilla. Cortinilla. Un idílico valle entre las soleadas laderas del monte Valinoc. Casi un pedazo del Feywild en pleno plano material primario para todos aquellos que vivían, reían y pasaban por ahí. Los verdes pastos, las luces que se colaban entre los picos del sistema montañoso, la alegría, la comunidad unida, dispuesta a trabajar en pro del beneficio mutuo. Los carromatos alegres comerciantes dispuestos a hacer tratos con, generalmente, una crédula comunidad de campesinos y artesanos. Todo eso... Era... Barovia. Todo eso... Desapareció tras la guerra. La cruzada de dos reinos enfrentados que debería haber terminado, como terminan todas las historias de cruzadas entre dos reinos, con cientos, tal vez miles de muertes, con cuerpos a enterrar que vuelven a la tierra para darle sustento para las próximas generaciones, destinadas a creer la historia del ganador y nutrir el récord de los vencidos. Pero no sucedió así en este valle. En este valle jamás volvió a crecer sustento ni alegría, pues no hubo victoria ni vencedores. El valle se tornó gris. Las laderas tristes y oscuras. El sol jamás volvía a asomarse tras las grises nubes. Los verdes pastos se convirtieron en lodo y piedra negra cuya única función era permitir que sus habitantes caminaran penosamente de un pueblo condenado a otro. La alegría se volvió pena. O peor, indiferencia. Los comerciantes desaparecieron casi por completo. Y por encima de todo, la niebla. La niebla cayó sobre el semiplano susurrado. Este plano que todo el mundo conoce, pero del que nadie habla. Este plano en el que solo espera la muerte, la tristeza y un ciclo sin fin. Bienvenides a Barovia. Amandie, Sackbos y Seska. La espiesa niebla que os cubre la cara se vuelve densa. Ya no es una ligera neblina. Es una cortina que os rodea y os impide ver más allá de vuestras manos. Podéis incluso moverla con ellas, pero su tacto es áspero y su sabor cobrizo. Seska. Seska, voy a mover la cámara y mis cosas para verte mientras te digo cosas. Vale. Soy nuevo, ya lo he dicho. Toma por culo ambiente. Vuelve pronto, no te angusties. Sí, sí, claro. Con las manos ensangrentadas de golpear una y otra vez, desesperada y gritando, la niebla te inunda. Se introduce en tu garganta y durante unos agónicos instantes intentas respirar, boqueando sin opción, sin encontrar la próxima bocanada de aire. Te aferras al cuello intentando obligarle a funcionar. Las gotas de sangre de tus puños manchan tu extravagante vestuario y de golpe, como un repentino vómito, la niebla desaparece de tu interior para convertirse en tu escenario. Es lo único que te rodea. Es más absoluto silencio. Y una niebla espesa como un manto de nubes. Pero por fin, puedes volver a respirar. Hazme una tira de salvación de constitución. Ok, esto empieza. Empezamos fuerte, sí. Empezamos fuerte. Qué mal rollo. Es un 7. Un punto de daño. Vale. Intentas respirar. Al prácticamente vomitar la niebla, parece aferrarse a tu garganta y se niega a salir sin llevarse con ella algo de ti. Y ahora la tienes rodeándote y no duele e incluso te resulta familiar. Ciertos aspectos de esta nube, de esta neblina, pican. Como muchas otras veces al derramarse te algún producto, al tocar algo antes de lo que debías o más tarde de lo que debías. Y se te pega a la piel. No ves absolutamente nada. Amandy. Tú eres relativamente consciente de lo que estaba a punto de pasar. Durante las múltiples lecciones que te llevaron a este momento, aprendiste a controlar la respiración, a controlar tus impulsos. Pero nadie jamás te enseñó para qué ibas a necesitar controlarlos. Te enseñaron a qué podías llegar a enfrentarte. Pero nunca percibiste que fuera por esto. Y ahora, después de muchas y muchas lecciones sobre nieblas, vapores, sobre pasar de un estado a otro, incluso de otro plano a otro, todo teoría, te encuentras con que la realidad necesitaba muchas más horas de entrenamiento que las que recibiste. Hazme una tirada de constitución. Vale. Salvación de constitución. Sí. Vale. Vale. Dieciséis. Vale. Es que hasta por un segundo en el uno y le ha asustado un montón. Casi saco una pizpia. Casi. Casi. La niebla se pega a tu piel, pero tu respiración es controlada. Logras respirar en momentos en los que la niebla, por su posición o por la posición de tu cuerpo, es menos intensa. Respiras más cortito, exhalando mucho más fuerte. Vale. Y logras controlarte. Te pica un poco la piel. Pero parte de tus entrenamientos también ha sido con productos más ácidos, con acostumbrar tu cuerpo a no rechazar las toxinas todavía, pero sí a prepararte para ello. Vale. Lo llevas bien. Ok, ok. Una pregunta, si puedo. Sí. ¿Estamos las tres juntas o estamos...? No veis nada. No veo nada. No veis nada más que la niebla. Es espesa. Podéis incluso manipularla con las manos. Sackwot. El sabor de la niebla es un sabor al que estás acostumbrada. Es el sabor, el tono cobrizo de los campos de batalla en los que ya solo quedan cantos. Pero parece mucho más avanzado. Has estado en batallas, en los restos de batallas llenos de cadáveres, putrefactos, recientes. Pero la sangre fresca se mezcla aquí con la putrefacción. No es el sabor de la sangre chica. Es sabor de sangre nueva, reciente, incluso manando todavía. La niebla ya no es como la del campo de batalla que has dejado atrás. Es como si esta vez el campo de batalla fuera la propia niebla. Es raro, familiar. Pero te resulta enemiga. Como si el campo de batalla siguiera activo. Hace una teoría de salvación de constitución. Ay, me cago en la puta. Y no tires el dado. Sí. Solo el río rojo. Fuera de la mesa, vivo. Oh, 20 no natural. Uh, wow. Empieza. El dado nuevo. ¿De quién será el primer 20 y de quién será el primer uno? ¡Sangre! Paseas con la familiaridad de alguien que está acostumbrado a caminar entre muertos. Y es con esa misma sensación. No notas cadáveres a tus pies. Sí que es sin ver nada. Pero notas lo que es aún más raro. Que debería haber cadáveres pero no los encuentras. No oís nada más que vuestros pasos. ¿Qué hacéis? Yo voy a sacar mi linternita de plasma. ¿Se ilumina algo en el sitio? Una pequeña linterna. Casi incluso como un juguete. Prácticamente te permite ver tus manos y medio metro más. Ves las figuras que empiezan a formarse. Y por primera vez las figuras luminosas de dentro de tu linterna ya no tienen esos colores vivos con los que tú lo diseñaste. Ahora son colores más apagados, grises, azules. Y todas las formas incluso divertidas que en tu momento llegabas a hacer. Podías llegar a manipularlo para que hiciera pequeños conejitos. Incluso en algún que otro momento las caras de tus padres cuando estabas más triste, cuando acababas de discutir con ellos. Pero aún así echabas de menos los momentos en los que no discutías con ellos. Incluso para que te perdonaran alguna travesura, hacías pequeñas tonterías. Ahora lo primero que ves surgir son los rostros de tus padres. Pero ves como de repente de pronto en la lámpara de lava esos rostros empiezan a diluirse con la propia lava de dentro. Quedando tan solo el esqueleto como si la carne se les fuera despegando y cayendo. En sucesión, una y otra vez. Te provoca esa luz, puedes ver un poquito más. Pero ves como esas figuras siempre empiezan en vida y acaban en muerte. No es bueno, no es bueno, esto no es bueno. Voy avanzando hacia adelante. Vosotras dos, Amand y Sarvos, empezáis a oír. No es bueno, no es bueno, no es bueno. A vosotros alrededor. Tener muy claro el origen de ese sonido. Entre la niebla. Yo saco mi maza. ¿Quién va? ¿Hablo en orco por costumbre? Lo oís claramente. Sin una fuente. Pero es una voz que se transmite por la niebla. Como haciendo eco. Vale, en común digo, ¿quién es? ¿Dónde estás? Lo oís. Me voy. O sea, yo veo la luz, ¿no? Más una tira de percepción. Ah, vale. Me había imaginado que se veía un poco a través de la niebla. Percepción, vale. Doce. Lo mismo, sin forma definida, sin un lugar de origen definido, pero sí puedes ver una pequeña masa, muy pequeñita en forma de luz que va titilando y moviéndose, como si ondulara en medio de la niebla. En vertical, hacia arriba y hacia abajo. Qué creepy. ¿Puedo intentar oler algo diferente a toda esa muerte? A ver si hay olor a sudor o hierbas aromáticas o lo que sea. No te voy a perder, sí. En principio, no estoy muteada, así que lo digo para todos. Vale. Diecisiete, me gusta este dado. Vamos bien. Percepción, percepción, más tres, otro veinte, no natural. Joder. Guau, Adela. O sea, el máster está a mi lado, ¿vale? O sea, he tenido trampa. Hueles un poquito a, como entre toda esta marea de putrefacción y sangre, como un poquito a aceite de lámpara. ¿En alguna dirección? ¿Al viento o algo? Te parece ver una pequeña luz, intentas definirla, vas palpando un poco a tu lado y te parece estar acercándote. Seska, tú empiezas a notar como una sombra se alza sobre la niebla. No sabes a qué altura está ni a qué distancia, pero puedes ver como la niebla se vuelve más oscura con una forma humanoide. Parece que se está acercando un poco a ti. ¿Quién eres? Tengo una onda y puedo usarla. Es que sigo cambiando hacia la voz. Ahora que... Vale. Lo más claro de dónde viene. Amandi. Voy a empezar a acercarme yo también, pero no me fío un pelo de nada de lo que está ocurriendo, así que no abro la boca. Voy a intentar... Voy a ir sigilosamente. Tira, sigilo. A ver... 15. Voy a abrir... Estoy abriendo Tien de Billion, estamos usando Tien de Billion, una herramienta muy útil que no nos patrocina. No, 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 no nos patrocina. Pero está guay, está muy guay. Está apañado, pensaba que iba a ser más complicado, todavía me estoy haciendo a... Dónde está cada cosa, pero está bien. Está bien. O sea, a mí me funciona súper bien el móvil también. Y más... O sea, me es más fácil hacer que las fichas. ¿En el móvil lo usas? No, pero... Lo estoy usando en el ordenador, pero en el móvil tú puedes entrar con la dirección al explorador normal y funciona también muy bien. Y ahora han hecho una app que es útil, no como la app que antes que solo servía para comprarte libros. Y por esto... Una puta mierda. Y por esto no nos patrocinan. A cabo de unos segundos... Pero ahora está bien, eso avisa. A cabo de unos segundos puedes apreciar dos figuras. Una de ellas, un poquito más baja que la otra. Y puedes ver sobre ella, como una torre, una sombra alzándose sobre la niebla. Puedes ver claramente... ¿Puedes repetir, por favor, que no he entendido bien lo que has dicho? Sí, frente a ti puedes ver una figura. Sí. La ves claramente. Sí. Vale. Es... Se la nota asustada, se la nota inquieta, pero está enarbolando una onda. Ok. Y sobre esa figura, apenas un metro más allá entre la niebla, puedes ver claramente otra figura bastante más grande. Vale. ¿Qué tanto, eh? Bastante. Bueno, en comparación sobre todo porque una de ellas está encogida. Y esa otra figura parece la silueta que se plasma sobre la niebla. Sigue igual de densa la niebla. Puedes ver claramente cómo esa figura está enarbolando una arma. Pero solo ves la silueta. Vale. Entonces, la persona asustada de la onda, ¿está más cerca? Sí, eso es. Vale, pues voy a hablar en esa dirección. ¡Alto ahí! ¡Un momento! Y de repente, de la nada, apenas dos pasos de ti, detrás de ti oyes la voz que se replica por toda la niebla. No, no, no uses la onda, no hace falta. ¿Quién eres? Estoy al lado ya. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Yo estoy viendo a estas dos. ¿Veis la figura de una semi-orca a aparecer delante vuestro? Vale. Describíos. ¿Quién empieza? Tú misma, ya que has hablado. Vale. Pues veis a una semi-orca que es más pequeñita de lo habitual y está plus size. El pelo rizado, muy alborotado, unas gafitas y tiene un vestido un poquito pomposo. De colores ocres. Y veis que tiene además, en un cinturón tiene probetas. Y va cargando además con una especie de lámpara de lava. Que la va usando como una lámpara de aceite para la luz y ya está. Podéis ver como en la lámpara de lava se forman figuras desconocidas para vosotros, pero todas acaban derritiéndose la carne y convirtiéndose en un esqueleto y desapareciendo para volver a formarse en un ciclo interminable. ¿A Mandy? Vale, pues veis a una Halfling con el pelo algo canoso. Tiene una mecha blanca entera, un moño mal recogido. Lleva ropas muy sencillas, de colores bastante neutros y oscuros en general. Se nota que está usada y no la veis como con mucho equipo encima ni nada. Lleva como un atillo donde guarda cosas y poco más. Se nota que tiene los nudillos pelados y las manos bastas de usarlas mucho. Y tiene cara de estar muy cansada en general. ¿Los algo? Bueno, pues la figura así bastante grande que ha aparecido entre las sombras, entre la niebla, es una semi-orca bastante grande, uno ochenta y pico. Lleva ropas como muy telas de cuero, muy típico de clan de orcos, prototípico. La ropa está adornada con plumas negras y en la cara lleva la cara pintada así como un poco con manchas blancas haciendo una calavera o asemejando así remotamente una calavera. Y ya venía así de casa. Lleva una maza en la mano, un escudo en la otra y bueno, lleva como mogollón de adornos, un colgante con un cráneo de un ave, un cráneo de un humanoide colgando del cinto y bueno. ¿Con qué gente me he topado? Entonces entran las nieblas, eran conejitos supermonos. Y os podéis ver ya a las tres. Miro extrañada, perpleja. ¿Quiénes sois? Yo soy Seska. ¿Quiénes sois? ¿Dónde estamos? ¿Seska? ¿Solo Seska? ¿No tienes tu segundo nombre? Seska Bonsidow. ¿De qué clan eres Seska? ¿De la familia de los Bonsidow? Nunca había oído hablar de ellos. Deben de ser de lejos. Pues son más desconocidos, la verdad no. ¿De lejos de aquí? ¿Tú eres de aquí? Eso se lo digo a... No sé cómo pronunciar el nombre del personaje de Adela. Sackbot. Sackbot. Vale, pues se lo digo a ella. ¿Tú eres de aquí? No exactamente, pero solo he viajado unos cuantos kilómetros o millas. No sé qué mide aquí la gente. Kilómetros para nosotros, millas para el tablero. Desde mi tierra natal. Usemos lo correcto. Pero este era un campo de batalla y no veo cadáveres por ningún lado, aunque puedo olerlos. Nosotros también percibimos el olor... Perdona, Adela. Termina, termina tú. Soy Sackbot, garra sanguirenta. Del clan del Lobo Negro. Nombres impresionantes, desde luego. A medida que empezáis a hablar, empezáis a acercaros un poco más también acosadas por la niebla, incluso a medida que compartís vuestros nombres, la niebla parece empezar a disminuir. Nunca llega a disiparse, pero con cada frase parece reducirse un poquito su densidad. O sea, que hacemos así y ya no es como un millo raro, ¿no? Ya no es una crema, ahora es una sopa. Vale. Vale. Nosotros también olemos en plan a sangre o lo que sea que... Vale. Desagradable. De acuerdo. Yo me llamo Amandy. Amandy Nanceva. Llámanme Amandy. Amandy. Sí, estaba viajando y no sé cómo he acabado aquí exactamente. Hay muchísima niebla. Para ti el momento del paso ha sido como si todo encajara. Si todas las lecciones que te hubieran dado hubiera sido... Era por esto. Hazte lo de puta. Yo no sé cómo ha acabado aquí. Me metieron en un horno y me echaron cosas dentro del horno y de repente he salido aquí y ya es todo lleno de niebla, está todo oscuro, estáis vosotras dos, no sé qué es esto. ¿Te metieron en un horno? Sí. Sí, igual era en un sitio en el que no tenía que haber estado y me castigaron por ello, se sopone. Te cojo del pelo, te agarro así y te miro en la cabeza y empiezo a mirarte el pelo. Busco si tiene alguna herida o algo así. Tira medicina. Me creo que no me está contando porque suena muy raro. Y me dice... ¡Au, au, 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 au! Me parece que cualquier problema que pudiera tener para ti, estaría más dentro que fuera. Venía así de casa. ¿Puedo hacer tirada de Insight? No parece que estés herida. Vale. ¿Por quién? ¿Para qué? Para ver si me creo la cosa que me acaba de contar, de que se metió en un horno. Tira. Yo tengo que tirar algo. 17. Tira la persuasión, si quieres. Vale. A persuasión es de un 10. Te parece raro, pero no te parece que ella misma... Si fuera mentira, no te parece que ella misma fuera consciente de que es mentira. Vale. Es muy natural diciéndolo. Como si no intentara convencerte. Vale. Y seguís oyendo. Es que no sé si se me... ¿De dónde viene? Ahora mismo... Con la niebla un poco más disipada... ¿Te parece que detrás vuestro, a vuestra espalda? Y seguís oyéndolo. Y va aumentando... ¿Eso ya viene detrás? Sí, y va aumentando la velocidad y la frecuencia. ¿Vosotras también oís los cascos de caballo? Porque creo que deberíamos apartarnos de aquí. ¿Eso es un camino? Me pongo a mirar. Por si me puedo apartar, porque tampoco quiero que me arrollen. Hay niebla. A medida que se va acercando, la niebla se va disipando cada vez más. Golpeo el escudo con la maza para hacer ruido. Y grito... ¿Quién va? Con la voz más intimidante que pueda. Y el caballo se acerca cada vez más. Al cabo de pocos segundos, en los que os echáis un poco para atrás, podéis ver un caballo enorme. La verdad es que parece bastante irreal. No sabéis si es por vuestra posición, por la figura, por la niebla, la ligera, ahora casi inexistente niebla que tenéis frente a vosotros. Podéis ver un caballo negro con la melena totalmente negra y bastante larga, con algunos trazos de... Como si hubiera puesto mechas rojas al caballo, igual en las patas, como si tuviera calcetines rojos. Y veis dos jinetes sobre el caballo. Y veis dos jinetes sobre el caballo. Vienen a toda velocidad. Sobre el... ¿Qué haces? Lo tenéis prácticamente enfrente. Yo me quedo a un lado. Yo también, yo me aparto. Yo grito... ¡Alto! Y... Pues me escondo detrás de Seska. Si se aparta conmigo, yo me escondo detrás. Sí, sí. ¿Por qué puedo? ¿Qué dices? ¿Esconderos, esconderos o...? Yo me escondo detrás de ella. Ahora yo, yo con apartarme de... Para que no me atropellen, me vale. ¿Veis cómo se pone justo delante de Seska? Yo me escondo detrás de Seska. Es una tirada de stealth. Uy. 17. Y ahora, ¿cómo tiro yo? ¿Cómo se tiran las cosas sin que se vea? En tu mesa, con tus dados. Sí, eres una buena. Es buena esa. Fix total. Es una opción. Sí, hay una opción, pero... Lo investigaremos para el próximo episodio. Futuros episodios. Aprenderé más cosas. O no. No, sorpresa. Con una, vale. Vale. ¿Veis cómo algo se pone delante de vosotras con el escudo? Y de repente esta figura gigantesca del caballo se alza sobre sus dos patas. ¿Puedo preparar un hechizo para si me atacan? ¿Puedes prepararte? ¿Puedes prepararte? World of Radiance. Vale. Veis que la figura, bueno, las dos figuras sobre el caballo, hace un caballito. Y podéis ver que la, podéis ver dos mujeres y sobre ella, sobre el caballo, pilotando el caballo, conduciéndolo. Conduciéndolo. Veis una mujer alta de pelo rizado negro. Veis una mujer alta de pelo rizado negro. A las riendas. A las riendas. Veis una mujer alta de pelo rizado negro. Os va mirando, bueno, mira a Sackwood. Tiene unos ojos verdes muy intensos y una casaca, parece una casaca militar. Está, ha vivido mejores tiempos la casaca, tanto la casaca como la jinete. Ninguna, ¿reconocéis el uniforme? Y detrás de ella, si quieres describir a Miss Mila. Pues, me encuentro detrás de la jinete, me agarro como puedo para no caerme del caballo cuando se pone dos patas. Y cuando finalmente parece frenar, os miro con una mirada inquisitiva. Y una mirada que os dice que está dispuesta a causar daño si alguien se pone delante suyo. ¿Ves delante tuyo? Bueno, delante mío. Perdón. Perdón. Y veis que tengo una armadura bastante pesada. Encima de un jubón que tiene un aspecto militar. No diríais que... Es como muy conjuntado. También veis que en el caballo, sujeto en el caballo, hay un gran escudo. Y que yo porto una espada en el cinto. También tengo el pelo muy corto, rubio. Y los ojos con los que estoy mirando son azules y sellos. Porque podría mirar con otros ojos. Tiene más guardados en una bolsa. Qué miedo. Es una mirada que parece que ha vivido mucho. Que ha visto muchas cosas. El caballo se vuelve a posar sobre sus dos patas. Y la jinete baja de un salto, tendiéndote la mano. Es un caballo muy alto. Te tiende la mano prácticamente por inercia. La cojo y bajo. Vale. Le da un par de palmaditas al caballo. Hasta aquí hemos llegado, Miss Mila. El resto del camino debería hacerlo sola. ¿Puedes repetir que justamente se me ha cortado? Hasta aquí es tu billete, Miss Mila. El resto del camino debería hacerlo sola. Viajaré más rápido y más discreta. ¿Y el caballo? Al menos me dejarás el caballo. Aunque te dejara el caballo no tardaría en venir detrás de mí. Está bien. ¿Quiénes sois? Estamos delante, ¿no? Sí, sí, estáis todas delante. ¿Qué es esto? ¿Tienen signos de haber estado en batalla recientemente? Por la ropa que lleva es como si todavía no hubiera salido de una batalla. Si estáis, si estáis aquí, estáis por algo. No tengo muy claro el qué, pero espero que la próxima vez que nos veamos no seáis, bueno, pasto de la tierra. ¿Y veis que a su alrededor no hay absolutamente nada de niebla? Eso es un detalle importante. ¿Sabéis algo de una batalla? No, yo acabo de llegar. Esta gente va al mismo sitio que yo, miro a la mujer que me acompaña. Eso no depende de mí. Depende del diablo. ¿Qué es esto? ¿Qué sitios es este? ¿Quiénes sois? A mí me puede dar una explicación. Ya he visto más gente como vosotros. Como vosotras. Y parece que sonríe. Eso no es ninguna respuesta a lo que he preguntado. Es que se inclina hacia ti, aunque es apenas un poquito más alta que tú. Casi no te conozco y ya te quiero. Dice que lleva un estoque. Está bien armada. De hecho, lleva dos armas y una de ellas es un estoque. Y otra parece un estoque más pequeño. No diréis que es una ropera ni una daga. No, es exactamente igual que el mismo estoque que lleva a la izquierda. Pero un poco más pequeño. ¿Es un estilete? Me está preguntando Toñi, no a Mandy. Ahora que se fija y como respuesta a Mandy y a Toñi, es un estoque roto. Esmeralda, ¿me puedes recordar exactamente cuál es mi camino? Aquí en Barovia solo hay un camino. Pero varias rutas. La ruta que podéis tomar y señala al frente es el viejo camino de Isvalitz. Os llevará hasta Barovia. Barovia no me suena. No está en la costa de la espada. No hemos podido cabalgar tanto tiempo. No lo hemos hecho. Hemos cabalgado tanto tiempo como el diablo ha deseado que caminemos. Cabalguemos. ¿Ves que se sienta cansada? Como si estuviera harta de esta mierda. Vale, si se sienta voy a salir yo de detrás de Seska. Es que se sorprende durante un instante y parece que echa mano al estilete entero, al oído. Al estoque entero. Solo estaba tomando precauciones, soy muy pequeña. Eso te puede resultar útil. Es el punto, gracias. Porque parece que nadie sabemos dónde estamos. Solo esta mujer. Porque esta mujer sabe dónde estáis. Pero no os preocupéis. Hay mucha más gente que sabe dónde estáis ahora mismo. Como esa criatura de ahí. Y veis. Un pequeño humanoide con dos patitas cortas mirándoos. No tanto desde la lejanía. Haced métodos una tira de percepción. Vale. Por cierto, que yo sé algo de Barovia o el otro sitio que he mencionado, que no me he enterado muy bien de cómo se pronuncia. Ah, sí me gustaría también saber qué sé. Yo también. Isval no sé qué. Isval no sé qué. Isval no sé. Vale. ¿Qué habéis sacado en percepción? Voy, voy. Una mierda. Yo, un crítico. ¡Uh! Primero vente. ¡Tres! ¡No, no! ¿Y el primer uno? Yo, un 16. Ah, vale. ¿Seré el primer uno y primer crítico? En tal cual. En la misma tirada. En la misma tirada. Fíjate. Es un 7. Seska, tú ya te habías percatado de esa pequeña figura, pero entre el miedo que ya tenías de base, ya no solo a que fuera algo que pudiera matarte de forma rápida y agresiva, sino porque al ser tan pequeñito tenía ciertos recuerdos, te daba un poco de miedo más llamar la atención sobre esa figura. Pero si en el momento que lo señala ves, ves claramente la figura y cómo se acerca o no se acerca. Yo creo que sí, ¿no? Sí, con un poco de curiosidad. Veis una pequeña figura acercándose, con un poco de curiosidad. Vale. Amandi. Evarovia, tú sabes que es un semiplano. Para más detalles, sabes que es un semiplano personal. Es decir, que es un semiplano dedicado a una entidad o creado por una entidad, ser o criatura. Dedicado por o para esa criatura. Esos semiplanos están a la merced y servicio de la criatura a la que se dedique ese semiplano. Hay muchos conjuros que conoces que hacen semiplanos pequeñitos. Una mansión, una... De eso se has oído hablar y te han hablado. Y de Varovia te han hablado lo justo. Vale. Pero todo es un semiplano. Vale. Ok. ¿Y del otro sitio...? Es el camino. Es el camino. Lo ha llamado. Tal y como lo ha llamado Esmeralda, lo ha llamado el viejo camino de Isvalich. No sabes nada más. Isvalich. Sí. Miss Mila sabe que es un semiplano, por lo que ha estado investigando y tirando de la lengua en esos momentos en los que encontraba a alguien, con ciertos conocimientos tras lo que han solicitado de ti. A este semiplano le llaman concretamente el semiplano del terror. Está fuera del plano material primario. Y lo único que has querido oír, intuir, más allá de lo que te decían, que es un semiplano de dolor, de expiación y de miedo. Sescan y puñetera idea. Ok. Yo como que tampoco tengo ni puñetera idea de... Y Sajos tampoco. Ok. He oído hablar de semiplanos y de lugares dedicados a la tortura y al sufrimiento. Al renacimiento, no sabes qué tipo de plano es este, pero parece encajar. Con la idea de un semiplano concreto. Mira a Esmeralda. Estas personas no parecen que encajen aquí. Nadie parece hacerlo. Por eso le es tan divertido. Le es tan divertido a quién. ¿Dime? ¿Quién de los dos? ¿Aren? Ah, eh... Yo pensaba que este sitio solo venía gente condenada. Gente condenada no es lo mismo que gente inocente. O gente culpable. Os miro. Os miro de uno a uno. No son muy jóvenes, pero supongo que todo puede ser. ¿Ves que Esmeralda se levanta a medida que se acerca la pequeña criatura? Bueno, creo que ya tenéis un guía. Yo debo adelantarme. Todavía no tenemos los ojos puestos sobre nosotras y me gustaría evitar que fuera así. Un segundo. ¿De quién estabas hablando antes? Monta de un salto. ¿Del demonio? ¿El diablo? ¿El diablo? ¿Estrad? ¿Qué diablo? ¿Estrad? ¿A mí me suena ese nombre? Ni... Ni puta idea. ¿Y quién es esta persona? No tardaréis en averiguarlo. Si queréis sobrevivir, seguid llamándolo persona. No hagáis como yo. Vale. Gracias. Esmeralda. Mis Mila, ten cuidado. Ven a verme cuando puedas. Si llegáis hasta ahí, puede que Madame Eva tenga algo que contaros. Si os deja llegar hasta ahí. ¿Y dónde puedo encontrarte? En este sitio que espera que me acuerde. En este lugar. Su ciudad. Me encanta porque para la partida de Estrad en persona no teníamos mapa, pero para esta hay un mapa gigante, precioso, que solo usa el máster. Búscame al este de Barovia. En las cataratas 0. ¿Las cataratas cómo? Ser. Ser. Este. Al oeste. Oeste. De nada. Ves que señal hacia un lado. Ves que señal hacia un lado. Hacia ahí. Seguid el camino viejo de Isvalid. Vale. Soy. Se me. Ya sabes. Confundo izquierda con la derecha a veces. Sí. Lo este. Vas a veces. Ah, sí. Un caso de dislexe. No, sí. No, sí. Lo primero que os encontraréis será Barovia. Pero, y veis que se planta delante de vosotros un Halfling. Os mira intensamente mientras habláis. Pero creo que él podrá deciros más. ¿Por qué? Yo la reconozco. A esta mujer que está hablando. A veces ha pasado. Sí. Vale. Es Vistani. Es una de las Vistani. Vale. Hola. Adiós. Oli. Desaparece. Desaparece por el bosque. Y a los. En cuanto. Se monta y empieza. Y empieza a trotar el caballo. La niebla vuelve a envolveros. Y a ella también. Todo ese. Círculo que parecía rodearla. De no niebla. Ahora es un círculo de mucha niebla. Y desaparece entre el bosque. A medida que se. Que se aleja. Y mientras la niebla todavía es. Muy muy. Escasa y muy poco densa. Podéis. Podéis ver cómo estáis. En medio de. De un camino. Es todo. Barro. Lodo. A pesar de que no parece haber llovido. Sin duda la niebla ha impregnado absolutamente todo. Y nunca ha dejado. Nunca ha dejado de hacerlo. Es húmedo. Incómodo. Ahora que. Sois más. Conscientes de vuestros alrededores. Podéis notar cómo. Vuestras botas o zapatos se pegan al. Al lodo. Como si quisiera tirar. De vosotras. Os cuesta. Levantarlo. Ahora que sois consciente de. De ello. A vuestro alrededor es todo. Un bosque enorme. Árboles por todos. Por todos lados. Pero árboles. Contraídos. Grises. Acercándose los unos a los otros y alargándose sus ramas hacia el camino principal. Las escasas piedras que. Sobre las que os apoyáis para no enfangaros aún aún más. Son dispersas pero coherentes. Forman. Forman un camino. No hay ni una de las baldosas que no esté rota. De las que lo están. Muchas de ellas. Están cubiertas. De bichos incluso. Pero no los gusanos o las arañas a los que estáis acostumbrados. Son como pequeñas tenias. Pequeñas. ¡Iuuu! ¡No! Estas cosas que tienen... Las casas... ¿Qué? Bueno. Lambreas. Eso. ¡Ah! Son como pequeñas... Pequeñas. Lambreas. Lambreas. Que se arrastran. Y se esconden ante vuestra presencia. Pero... Si estáis apoyados en una de las baldosas. En la siguiente hay una. En la siguiente hay dos. Parece que os respetan. Por ahora. Ok. Bueno. Ok. ¿Qué percepción pasiva tenéis? O... ¿Dónde? 15. No. 15 no. Mentira. 9. La única. 11. 10. 13. Pues... Seska es capaz de ver... Perlando muy... Poco muy dispersos... Un par... Dos pares... Tres pares de ojos rojos que miran desde la... Desde el... Desde el bosque. Y detrás vuestro... Tú reconoces... Mismila reconoces... Claramente dos figuras de los guardianes. Decapitado. ¿Estáis viendo? Sí. Es que no estoy mirando... Vale. El rol 20, ¿no? El rol 20. Vale, vale. Sí, ves un par de puertas totalmente cerradas... Y dos de las figuras que son exactamente iguales que las guardianes de Waterdeep. Pero no solo decapitados, sino decapitados a propósito. Los rostros no están como los veis aquí. Están destruidos. Todo el rostro borrado. Vale. Me paro un... O sea, paro la marcha. Y me quedo contemplando las figuras. Eso está... ¿Lo tenemos delante? Ah, detrás. Bueno, depende de cómo os orientéis, pero sí. Esto sería el este. Digamos que yo diría que lo que tendríamos delante es hacia dónde se fue Esmeralda. Esmeralda se fue hacia un lado. Se internó en el bosque. Esto es lo que tenéis hacia el este, de estas puertas. Bueno, vale. Por las que suponéis que habréis hecho algo parecido entrar. Y hacia el oeste, hacia donde ha señalado Esmeralda, es el camino que baja. Entiendo. ¿Y los ojos habías dicho que estaban dónde? En el bosque. Es como si el bosque y esos ojos respetaran el camino. Me gusta el camino. Sí, a mí también me gusta mucho el camino. Podemos quedarnos en el camino mucho tiempo hasta que llegamos a la civilización y no pisar en el bosque. Tú las estás oyendo hablar, Roy. Estás delante de ellas. Mediano, ¿cuál es tu nombre? Hola, ¿me hablas a mí? Sí, a ti. No se me da muy bien lo de la educación y eso, pero ¿no deberías presentarte tú antes de preguntar? Miss Mila. Encantado. Yo no, no, veníais con la Vistani, pero no, no sois Vistani, ¿es no? No, yo, perdón. Yo soy Roy, encantado. ¿Tú se supone que los vas a guiar? No sé nada de ello. No. Yo pensaba que venían Vistanies. Por eso vine. Pero no, vosotras no sois Vistanies. ¿Sois de aquí? No, ¿verdad? No. Explícame qué es un Vistanies. ¿Qué es un Vistanies o...? Sí, buena pregunta. Esa mujer que se acaba de ir, ¿era Vistani? Vale, porque viene de un sitio de donde vienen los Vistanies, ¿se dice Vistanies? Sí, Vistanies o Vistanies, no sé, se lo he oído de las dos formas. La única gente que viene de fuera son Vistanies. Y vosotras. ¿De fuera de las puertas? Sí, del otro lado de la puerta, de la niebla. Si no conocéis la palabra Vistanies, Vistanies no sois. No, no. No, no, está claro que no somos Vistanies. Vale, pues... ¿Y cómo habéis llegado a ver? Buena pregunta. ¿Por qué se ha ido la única persona que parecía tener respuestas? ¿Verdad? Era lo que estaba pensando yo antes y encima no estaba dando todas las respuestas que yo estaba pidiendo. Y seguimos aquí. Entiendo que no habéis venido aquí por alguna razón en concreto. Habéis aparecido aquí. No pensaba venir aquí en concreto. Estaba viajando. La diosa me ha guiado hasta aquí. Buscaba a alguien también. No sé por qué os ha guiado vosotros hasta aquí. ¿Qué propósito podéis tener? Yo vivo aquí. Parece ser un lugar de muerte. No he oído bien a Adela. Este parece ser un lugar de muerte. Parece un lugar de muerte. Tengo que estar de acuerdo. Sí. Muy vivo no está todo, desde luego. Os miro ofendidos. Tu lámpara tampoco parece muy viva, desde luego. Hace unas cosas muy raras. Ya, en casa no hacía estas cosas. Era mucho más... A mí me gusta. Está bien. Es un poco deprimente. Es muy peligroso el camino que nos espera delante. ¿Preguntas a mí? No, el camino no. El bosque sí. El bosque no... No acercarse al bosque. Os propongo una cosa. Gracias. Podemos ir juntas con el guía. No sé... O podéis intentar volver por esa puerta. Pero, ¿de dónde habéis sacado que yo os voy a hacer de guía? Lo ha dicho la señora. Lo ha dicho la señora, sí. La dicha niñeta. Ha dicho que vas a ser el guía. Y no sé por qué vas a ser el guía. Pareces bastante joven para ser un guía. Es que no soy un guía. No... ¿Tú eres de aquí? Sí. ¿Este lugar? Sí, de la aldea de Barobia. Está un poco más adelante. Interesante. Interesante. Entonces puedes llevarnos a Barobia. ¿Por un precio? Entonces eres... Por un precio pequeño. ¿Te crees que tienes derecho a negociar? Le pongo la masa delante de la cara. No sabéis dónde estáis. Así que sí, tengo derecho a negociar. Bueno, espera. Espera, espera. Miro la semiorca. No hace falta... No hace falta emplear la violencia. Ha dicho que tiene un precio. ¿Cuál es tu precio? Full of shit. Una moneda. Una moneda de oro. Sí. ¿Tú sabes cuánto dinero es una moneda de oro? Sí. Vale. Te doy una moneda de oro, pero no nos metes en problemas. No, no, no. El primero que no quiere problemas es ello. ¿Y algo así? Ves que enreda en mi bolsa y saco una moneda de oro un tanto particular porque es la moneda de... Es un dragón de aguas profundas y te la tiendo. Supongo que esta moneda no se parece en nada a las que he visto. Ni puñetera idea. Pero es de oro, o sea, puedes ver que es de oro. Vale, está claro que no sois de aquí. Y la guardo en la bolsa. ¿Cómo un ser tan pequeño y aparentemente endeble puede sobrevivir en un lugar como este? ¿Cuál es tu secreto? Hombre, pues para empezar no me quedo en el camino mucho tiempo. Como ya he dicho, hay un pueblo un poco más adelante, entonces si vamos hacia allí... ¿Ya has venido hasta aquí solo? Sí, ven a menudo. Cuando la niebla baja un poco suelen venir los vistaníes, entonces me acerco a ver si están. De hecho, era lo que esperaba, pero estabais vosotras. ¿Estáis seguras de que no queréis probar la puerta? No os veo muy convencidas de querer estar allí. No os lo recomiendo, pero podéis intentarlo si queréis. Yo estoy más segura de si vamos a la civilización que a un sitio como ese. Porque imagino que habrá gente, habrá agua limpia, habrá comida, habrá gente civilizada. ¿Será más agradable todo? No sé yo si se puede calificar de agradable un sitio de horror y castigo, pero sí, vayamos a la civilización. ¿Pero por qué es eso de horror y castigo? Pues a ver, sí, el sitio es un poco oscuro, hay un poco de niebla y tal, pero no tiene por qué ser malo. ¿Sabéis que estáis hablando de mi casa, no? Tu casa parece intrínsecamente malvada, lo siento. Yo creo que puede estar bien. Mira, con que me des comida y me pueda lavar, que estoy hecha un asco con todo el barro que tenemos aquí. Me vale. Hay una posada, ¿eh? Pongámonos en marcha. Vayamos por el purgatorio. Ves dos tenias peleándose por el cadáver todavía, moviéndose de otro. Joder, que de fondo. Lampreas, tenías una, por favor, lampreas. Las lampreas no son mucho mejores, ¿eh? Esto es como macho horrible. ¿Habéis visto la boca de una lamprea alguna vez? Sigue siendo bastante desagradable, pero... Son lampreas mágicas de tierra. ¿Verdad? ¿Tanguijuelas? Tienen cuernos y pinchos por todas partes. Lo que viene siendo una lamprea normal y corriente. Sí. Más o menos. Bueno. Comenzáis el camino y detrás vuestro la niebla comienza a cerrarse. Durante un instante, un breve aullido, más de triunfo que de llamada, os giráis y podéis ver como dos ojos que por distancia y proporción no deberían ser tan grandes. Durante un instante, se apagan. Y comenzáis a bajar por el viejo camino de Isvalich. Miro a Roy. Parece impresionado. ¿Pareces impresionado? Curioso, porque son las primeras personas que veo venir desde fuera que no son vistaníes. Pero por aquí se ven cosas más raras. Aunque haya visto los ojos esos raros... No, me refiero al entorno. No, eso es normal. ¿Veis la niebla? ¿Veis que ahora hay más niebla? Así es como está normalmente. Entonces es por lo que vine. Como la niebla se disipó un poquito... Habrán llegado. Se me ha olvidado preguntar si se nota si es de día o de noche o qué. Ah, sí. No, vale. Parece muy, muy, muy temprano por la mañana de un día de muy, muy, muy poco sol. Y mucha, mucha niebla. O sea, que hay como una penumbra. Sí. Una penumbra consistente y persistente. Vale. Podéis ver un poco más que cuando llegasteis, pero seguís notando la niebla pegándose a vuestra pie. Yo voy detrás del todo, por cierto. Vale. ¿Qué orden lleváis? Supongo que yo delante. Sí, imagino. Yo voy detrás del guía. Como no sé manejar el mapa, pues... No veis nada, ¿no? Todo negro. O sea, yo entiendo... Mi decisión es ir detrás del todo como cubriéndonos las espaldas porque no me fío nada de que no parezca algo de la nada. Se ve todo negro en Sol 20. Sí, todo negro. Para responder a tu pregunta. Y yo creo que iría... Junto a Miss Mila. Yo iría... Así que vamos, todas en fila... Todas en fila detrás de nosotros, Roy. Solo ante el peligro. Pues yo creo que se queda solo. Entendí que... Que Sackvot se quedaba con él delante. A ver, yo voy justo detrás de él. Tampoco no sé. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Bueno, pues no le prestéis atención al mapa que no deberíais poder ver. Ah, bien. En realidad creo que es la esquina de un mapa. Ah, entonces es guay. Bueno. No, yo lo veo todo. Es así. De atrás para atrás se ve todo. Bueno. Confiad en mí. Ve solo lo que... Ya. Vale. No pasa nada. Bueno. Entonces va Roy. Va Sackvot. Yo diría... Yo iría ahí también. Pues tengo yo Sackvot. Vale. Van tres delante y dos detrás. Vale. Seguís avanzando. Detrás de vosotros dejáis las puertas de Barovia. Prácticamente la última parte, la zona más alejada de Barovia que conoce Roy. Junto a ellas el camino te resulta mucho más penoso, por algún motivo más largo. El lodo se pega más a vosotros. Las criaturas a medida que camináis comienzan a ser un poco más atrevidas. A acercarse un poco más a vosotras. Llegáis a pisar alguna de vez en cuando, a apartarlas, a apartaros. Pero cada vez son más y más valientes. ¿Esto es normal de las otras veces que he venido o es porque están ellas? ¿Te parece lógico asumir que es culpa suya? O porque están ellas. Depende de cómo quieras formularlo. Estamos muy vivas para su gusto. No les gustan las forasteras. No os preocupéis. Podéis ver a lo lejos ya un claro. Todavía os quedan, según el ritmo que habéis llevado hasta ahora, os pueden quedar unos 20-25 minutos. Pero 20 minutos es lo que te lleva a ti siempre a venir desde el pueblo directamente hasta las puertas. A medida que vais avanzando hacia el claro, podéis ver claramente pares de ojos, cada vez más y más frecuentes. Donde antes dejasteis dos, cuatro, ahora podéis ver dos, cuatro, seis, ocho, diez. Me paro en seco. Al menos es proporcional. Esto ya sí que no es normal. Me paro en seco. ¿Nos estás llevando una trampa a mediano? De ambos lados del bosque. No, yo por qué iba a llevaros a ninguna trampa. ¿Qué ganaría yo con ello? Nada, serías el primero en morir. Por eso no tengo ningún interés. ¿Qué me diste a sus ojos? Sí, estoy de acuerdo en que cada vez hay más cosas. ¿Es normal que haya tantos? Nunca has visto tantos juntos. Sí sabes que el bosque está petado. ¿Qué son esas criaturas? También estás acostumbrado a ver dos y pirarte. Ya. Si os digo la verdad, no me suelo quedar mucho más después de que aparezcan dos o tres ojos de esos. Entonces tampoco os puedo decir mucho si es normal. Estamos tardando un poco más de lo que tardo yo yendo solo. Bueno, vamos a apretar. Igual es mejor no quedarse mucho rato antes de entrar al claro. Recomendación de experto. Sí, de guía. La niebla comienza a disiparse un poco más, pero es sustituida por la lluvia. Poco a poco empieza a chispear. Ruido de lluvia. Ruido de lluvia. Claro, que parezca va. Plic, plic, plic. Y empieza a llover. Sigue oliendo a podredumbre. Sí, el olor a podredumbre nunca se va. Ahora que empieza a llover cada vez más, estáis prácticamente en la entrada del claro y está prácticamente diluviando. Como si se encendiera un interruptor. Y se oscurece. Me saco el emblema de Tyr del jubón y me lo acerco a la boca. Oye, ¿es normal este clima tan extraño en este sitio, Roy? Es normal. A veces pasa. Bueno, a veces rompe a llover. ¿No llueve de dónde venís vosotras? Sí. Por supuesto que llueve. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? No entiendo. ¿En serio no eres consciente de dónde vives? En Barovia, ¿no? Nací aquí y no conozco otro sitio. No he salido. Lo único más o menos por lo que cuentan los bistaníes cuando vienen. Me gusta lo que cuentan. Por eso salgo a buscarlos de vez en cuando. ¿Qué te cuentan los bistaníes? ¿Qué me cuentan los bistaníes? Sí, Roy. ¿De historia? O de religión, lo que prefieras. Pues a ver, que tengo más alto. Las dos igual. Veinte natural. ¡Oh! Reconoces al momento el símbolo de Tyr. Es uno de tantos y tantos dioses de los que a veces hablan los bistaníes o de las religiones a las que se refieren cuando vienen. A veces traen pequeñas figuras. A veces comercian incluso con Donavich por curiosidad. Hablan de otras religiones, de lo que es el mundo por ahí fuera y enseguida... Incluso te parece haber llegado a ir a alguna historia de los dioses de... de lo que llaman los reinos olvidados. Pero aquí todo está olvidado. ¡Oh! Por ejemplo, de ese símbolo que tienes ahí, me han hablado alguna vez. Ya no es el primero que veo. ¿Ah, no? No, he visto algo, ¿no? Y estatuillas y cosas así. Cuando vienen los bistaníes traen cosas de fuera. Eso era una de ellas. O algo parecido. ¿Y a mí me suena? Sí, lo... Buena pregunta. Para vosotros... Para vosotras es una figura... Es una simbología parecida y reconocible. Pero no sabríais encontrar el nombre de Tyr en concreto. Claro. Vale. Entonces, ¿conoces a mi dios? Roy. Conozco el símbolo. El dios no... No sé, he oído hablar de él tampoco. Los dioses por aquí no son... Hay dos. No... ¿Hay dos dioses? ¿Solo dos dioses? ¿Es uno de ellos, la reina cuervo? Ah, ¿me suena a la reina cuervo? Idea. ¿Y a mí? A ti te suena. Vale. Tengo que recorrerte. Te suena como yo. Yo tengo alguna idea de... De todos los dioses que están hablando. Hace una tirada de religión. Vale. Eso es un... Wait. Relación, ¿no? Dieciséis. Dieciséis. No estoy buscando cosas. No. Estoy reactivando mi memoria. No, la reina cuervo no es ninguno de los dioses aquí. Entonces, ¿a quién rezáis? Aquí... Pero... La simbología de sus ropajes... Te recuerdan. La simbología de mis ropajes. Y de sus props. ¿A mí o a Sheska? A ti. Roy. Pero esa ropa se parece un poco a la de la señora de la noche. Señora de la noche... Quizá sea la misma. La señora de la noche la reconoces como uno de los nombres que se usa para la reina cuervo. Vale. Y los demás no reconocéis el símbolo de Tyr. Vale. Como Tyr. Pero sí que te suena... Es una simbología clásica de un dios de la justicia, del conocimiento. No de esos dominios exactos, pero sí son dominios clásicos que están repartidos por diferentes deidades. ¿Y es la señora de la noche un dios que se venere aquí? ¿La reina de la noche es un dios que se venere aquí? Bueno, hay quien lo hace, pero... Hay quien lo hace, pero no es lo más habitual. Es más bien la diosa de ellos. Y señaló a los ojos. Y veis como los ojos se han ido reduciendo en cantidad, pero sobre ellos, de un lado a otro, sin que lo veáis cruzar, veis los ojos más grandes y en una posición más alta que los otros. ¿Eso que veneráis no es un dios, es un demonio? No he oído jamás ese nombre. ¿De qué parte de los... de qué parte de Faerun sois? ¿A qué? Sí. ¿Faerun? No, no me suena. No, yo soy de Baró, ya está un poco más adelante. No, Faerun no me... Feldor, en todo caso. Faerun no me suena. ¿Feldor? No. Draco no le he puesto nombre a la ciudad de donde viene. Pues parece un buen momento. Tendría que mirar el mapa. Generador automático. A mí sí me recuerdas también de dónde venía yo. Tú venías de... Los broncos de Denver. Tú venías de Cilargo, como país. Vale, ¿de Cilargo? Sí. Vale. Ese es tu país. Vale. Ay, ¿Cilargo de qué ambientación era? Everron. 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 Tú. Es que Everron es... Sharn, Everron, Sharn. Sí. Y no me sonaba, pero... Sharn no lo conoce. Yo no, yo no, yo no conozco nada de Farum, yo vengo de Cilargo. ¿Conocéis Cilargo? No, me temo, pero tampoco sé mucho sobre geografía, así que... Yo sé algo sobre planos. Hacés una tirada de arcana. ¿Sabes que hay diferentes planos y que el multiverso como tal se discute y se habla en Waterdeep? Se rumorea que algunas de las facciones tienen acceso a otros planos y muchos usuarios de magia tienen acceso a invocar criaturas de otros planos y... Pero sale mal siempre, ya, esa historia me resuena en la cabeza. Creo que empiezo a entender qué está pasando aquí. Pues si lo llegas a entender, te agradeceríamos que lo explicases. Porque yo aún no he dicho nada. Creo que son los de diferentes... Ya. Doy por hecho que vais avanzando poco a poco. Sí, sí. Sí, por lo menos llegará al plan. Sí, sí. O sea, no nos vamos a quedar donde crece la cantidad de ojos o el tamaño de las cosas de los ojos. Notáis que os van siguiendo. Sí. Creo que empiezo a tener una idea de qué está pasando aquí, pero la verdad es que prefiero dejar de hablar por el momento y enfrentarnos a eso que nos está siguiendo. No lo recomiendo, yo preferiría. Podemos hablar de ello en el pueblo, pero... Sí, sí, para adelante. Haced una tira de constitución. Todo eso. ¿Todos? Vale. ¿Salvación? Sí. ¿Has dicho constitución? Una de constitución, primero. Va. Primero. Mirad, me ha traicionado. Yo cator. Un diez. Doce. Veinte no natural. Vale. Guau. ¿Quién no ha superado el diez? ¿Quién no? Vale. Tienes un punto de exhaustión. ¡Oh, mierda! ¡Joder! ¿Ves? ¿Ves cómo la niebla te retiene? Con cada paso ya no solo el lodo, ya no solo el camino, ya es la niebla que te agarra y te retiene, como si te tirara y cada paso es... Como si estuvieras haciendo una marcha y estás acostumbrada a marchar y marchar entre cadáveres, pero esto es diferente, son cadáveres en tu alma. Es algo más interior. Guau. ¡Qué profundo! ¡Qué bonito! Tenemos que darnos prisa. Y sigue diluviando. La escasa luz azul-grisácea que da la lámpara de lava de Seska se vuelve insuficiente. Apenas sois capaces de ver, solo... Hazme una tirada de sabiduría, de guiar a gente, Roy. ¿Eso qué sería? ¿Supervivencia o algo así? Supervivencia, gracias. De guiar a gente. ¡Nueve! Tiro para guiar. Un nueve. Tira con ventaja. Vale. Conoces el lugar y estás acostumbrado... Dieciocho. Estáis yendo por el camino principal y a medida que durante un instante, una décima de segundo, tomas un pequeñísimo desvío del camino justo por el último árbol a vuestra izquierda. Eres capaz de acortar apenas dos segundos que te resultan vitales y cruciales para esquivar el último de los pares de ojos. Parece que en un momento dado se pone una pata sobre el camino. Llevas por detrás del árbol prácticamente sin verlo y llegas a la primera parte de la explanada. Si puedo coger tu token... ¿Dónde está? ¿En qué capa está? En la de token. No, eso es mentira. La que no es de mapa, probablemente. Es que hay dos que no son de mapa. El token está en la capa de token, eso te lo aseguro. Yo estoy en la capa de token también. No, depende, porque si lo ha puesto en otra capa, se ha pegado como imagen, no como token. No, pero lo he puesto yo. Mi token lo he puesto yo y yo solo puedo ponerlo en la de token. Muévelo, dos cuadros arriba y dos a la izquierda. ¿Ahí? Sí. Vale, estáis... Ahora reconoces en este claro que os estáis acercando a la casa de los Durst. Sobre una loma el camino se eleva y cada vez os dais cuenta de que habéis estado haciendo gran parte del camino cuesta arriba. La casa esa no me gusta mucho, pero viendo los ojos y eso igual es mejor pasar cerca de ella que cerca del resto. Sí, desde luego. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Si encontramos pronto un sitio donde descansar... Ahora que os encontráis ante ella, podéis ver una casa de varias plantas de estilo colonial. Vale. Con otras dos edificaciones más pequeñas, una a cada lado. Gato. Se ve el reflejo a la ventana. Es una casa antigua y desvencijada. Parece que, a pesar de no tener mucha de la niebla, parece que tiene su propia niebla, concentrada. ¿De él? Incluso... Todo el mundo tiene su niebla. Incluso que emanara de la misma casa. Se ve que es una casa que ha vivido mejores tiempos. Tiene un portandón de entrada desvencijado. Y al acercaros, podéis empezar a oír un... Un pequeño llanto. Un lloriqueo muy, muy, muy escaso. Se nos tira la percepción. ¿Todo? Sí. No, cuidado. Adiós. Percepciones. Uy, me he equivocado. 14. Persuado a la casa. Mira. La casa se levanta los caminos y se va. 18. Yo 18 también. El mío tiene rima. 25, muy bien. Con penuca. Muy bien. Prácticamente apoyado sobre la verja que lleva a la entrada de la casa principal. Podéis ver una pequeña criatura abrazada. Prácticamente cubriéndola de la lluvia con sus brazos y sus ropajes elegantes y muy caros. Pero destrozados por el paso del tiempo. Podéis ver otra figura un poco más alta cubriendo a la figura más pequeña de la lluvia. Al acercaros a una distancia prudencial desde la que todavía no os pueden ver, podéis ver un niño muy, muy, muy pequeño. Prácticamente tres o cuatro años. A pesar de que tiene la cabeza enterrada entre los brazos y está lloviendo, podéis notar que no deja de llorar. Unos gemidos prácticamente más que llantos, como si ya no le saliera la voz. Como si llevara minutos, horas, años, llorando. ¡Guau! Tapado con una pequeña capucha que apenas le cubre los rizos del pelo color negro con algunos trazos de pelo ceniciento ya a pesar de su joven edad. Y sobre él, una figura protegiéndole más alta. Tampoco tendrá mucho más de ocho, nueve años. Una figura que le protege de la lluvia tanto con su ropa, también raída y prácticamente destrozada, sino con su cuerpo también. Susurrándole algo al oído que no parece cumplir su efecto calmante sobre el más pequeño de los niños. Por un casual yo lo reconozco. Has oído hablar de ellos. ¿Dónde dijiste que estaban? ¿Delante de las puertas de la casa? Hay una verja, un pequeño acceso, un pasillo hasta la casa principal, pero antes es una mansión. Sí, pero entonces están al otro lado de la verja o delante de la verja. Delante de la verja. Fuera de la casa, delante de la verja. ¿Heroi? ¿Sí? ¿Les conoces? Creo que son los Durst, por lo menos los niños. No los había visto nunca, pero sí se habla de ellos en el pueblo de vez en cuando. Vamos a ayudarles. No estoy seguro de que sea buena idea. ¿Cómo no va a ser buena idea? Míralos, son niños. ¿Se supone que viven ahí o...? Esa casa se llama la casa de la muerte. Vengo preparada para eso. Yo no. No voy a dejar unos niños en la lluvia. ¿Por qué están delante de una casa que tiene ese nombre? A ver, es la vieja casa de los Durst. Es una familia rica que construye esa casa fuera del pueblo, porque supongo que no les gustaríamos el resto. Y nadie se acerca mucho desde hace una buena temporada. Y ellos no pasan por el pueblo, entonces tampoco se... No sé, no tiene buena fama. ¿Se supone que viven ahí y los niños están aquí fuera? Supongo que puedan entrar si quieren en su casa, ¿no? ¿Veo algo alrededor de los niños? Eso es lo que me pregunto. ¿Algo como qué? Algo sospechoso. Es lo único que estamos viendo. Ahora mismo lo que veis son las tres edificaciones. Una de ellas parece un establo, otra parece una casa más pequeña, menos cuidada. Menos cuidada y la edificación grande, que es la mansión. Me gustaría acercarme a ellos bajo la lluvia. ¿Veis que Miss Mila se adelanta? Yo la voy a seguir a un par de pasos. Los niños están más concentrados. Yo los sigo también. Os acercáis a medida que os acercáis, la niña levanta la cabeza y vuelve a agacharse inmediatamente sobre el niño pequeño y lo cubre aún con más fuerza. La mayor es la niña. Vale. El niño ni levanta la cabeza. Y seguís oyéndole llorar. ¿Estáis seguros de querer ir ahí? No estoy seguro de que sea buena idea. Está diluviando y tenemos un techo bajo el que cobijarnos. ¿Por qué no vamos a querer? Para empezar, ¿por qué no se están cobijando ellos a pesar de que también tienen el techo? Igual no es buena idea. A lo mejor les han castigado a sus padres. Mi padre es más horrible. No te alejes mucho, Roy. No, yo no me voy a quedar solo. Eso ya os lo digo. El niño levanta la cabeza. Os mira. Inmediatamente entierra la cabeza otra vez entre las piernas de su hermana. De la otra niña. A ver. Se refugia en la figura de la hermana. La hermana levanta la cabeza y le... Os mira y le aprieta contra ella. Pequeña. Hola. Pequeña, ¿qué sucede? Hola. Hemos salido corriendo de casa. Hay un monstruo. Hay un monstruo en esta casa. ¿De esta casa? Sí, nuestros padres están dentro. Hemos tenido que salir de casa corriendo. Están dentro. Y nuestro hermano pequeño está dentro. No hemos podido encontrarle. Ha sido culpa mía. No he podido. Seguro que no ha sido... No, no te preocupes. Seguro que no ha sido culpa tuya. Pero no podéis quedarnos aquí. Está... Está jarreando. Acercaros al porche. Tenemos que hacer algo. Les digo, volvéndome al resto de mis compañeros. Está dentro. No podemos entrar. No queremos entrar. Tengo que culparme de mi hermano. ¿Decías que había otras edificaciones? ¿Tres edificaciones? ¿Un establo o algo así? Hay una especie de establo y una casa más pequeña. ¿Por qué no vais al establo a refugiaros? Todo pertenece a la casa. Hay un monstruo. Si entramos, le pasará algo a mi hermano. No me preocupa lo que me pase a mí, pero... Él es muy pequeño. Y Walter... El pequeño Walter está ahí dentro. Y señala a la casa. ¿El monstruo está en la casa? Sí. Señala hacia la casa y veis... Como parpadean unas luces. ¿Y tus padres? En el último piso. ¿Y tus padres y tu hermano están ahí dentro? ¿Hay alguien más? Asiente. Con lo de los padres. Sí. ¿Hace cuando? El monstruo. ¿Qué llegó el monstruo? Por la noche. Pero... No sé qué hora es. Oímos unos gritos y... Ruido de uñas y... Y salimos corriendo, ¿no? Cogí a mi hermano y salí. No pude coger a Walter. No sé dónde están mis padres. ¿Pudiste ver al monstruo? ¿Sabes qué tipo de monstruo era? Grande. Era... Era muy grande. Tenía... cosas. Y no debería tener esas cosas. Y he visto garras. Vale. Tenemos que actuar rápido. No he mirado más, lo siento. Y abraza a su hermano. Bueno, si están muertos, podré... Realizar los últimos rituales. Rose. En cualquier caso, estaría bien recuperar los cadáveres. ¿Está diciendo Rose? Pero no... ¿Está llamando a la niña? No hablemos de esto delante de los pequeños. No quiero volver a casa, Rose. Bueno, si están muertos, tendrán que saber que están muertos. Pero tendrán que saber de eso. ¿Quién está diciendo lo de Rose? ¿La niña o...? La niña le tapa los oídos al... El niño. Al niño. ¿Quién es Rose? Y la niña te mira. Ah. ¿Te llamas Rose? Yo. Me llamo Rose. Este es mi hermano. ¿Cómo se llama tu hermano? Zorn. ¿Cómo? Zorn. Zorn. Vale. Buen nombre. Entramos y vemos qué sucede. Quizás solo sea un... Podéis encontrar un poco de refugio de la lluvia, aunque sea. Nos quedaremos aquí. La lluvia es lo mejor que hay alrededor. Y señala el bosque. Sí, porque solamente hay bosque y el área esté con la rejilla... Tenéis el claro en el que... Durante un breve instante habéis podido llegar a ver las edificaciones de la aldea de Barovia. Sí. Pero ya no las veis. Están todas consumidas por la niebla. Vale. Pero no es la niebla del camino. Decías que parecía que salía niebla de la casa, ¿verdad? Ajá. Ajá. Roy, ¿tú has estado por aquí más veces? No me acerco mucho a esta casa, la verdad, pero... Solo de paso. Suelo evitarla. Vale. Pero en mi experiencia, si la niebla quiere que vayas a un sitio, acabas yendo a ese sitio. Suena ominoso, pero tiene sentido... Vale. No tiene ningún sentido científico eso que estás diciendo, pero vale. Me gustaría seguir aquí discutiendo acerca de la ciencia de la niebla, pero hay gente que probablemente esté muriendo ahí dentro. Sí, sí. Así que si queréis, podéis seguirme. ¿Oímos algo que venga de alguno de los tres edificios? ¿Desde aquí? Ahora que te detienes a escuchar, puedes oír un... Golpes y un rugido raro, vale. Guau. Quiero tirar... Quiero usar... Sentido divino. ¡Socorro! Vale, tira. Vale, vale. Tira yo mismo que miro. Espera, sentido divino. Dice, como acción, puedes detectar el bien y el mal. Hasta el final de tu siguiente turno, puedes sentir cualquier... Cualquier cosa afectada por un hechizo. Hello spell. Hello spell. No sé qué es eso exactamente. O saber la... La posición de cualquier celestial. No muerto. Y... Fiend, creo que era como algo... Federico. Fiendas demonio. Demonio. Vale, perdón. Demonio o no muerto. En... En una distancia de 60 pies. Vale. A ver. O sea, algo santo o algo demoníaco, supongo. Entonces... Sí, celestial, demoníaco... Celestial, demonio o no muerto. Tira en cuenta... Tira en cuenta... Ponen 60 pies, pero... Yo esto lo estoy lanzando mientras que... Sí. Hacia la casa. Vale. Yo quiero ir en sigilo. Cuando puedas... Me avisas y te hago... Hacia la tirada de sigilo. Vale. Chuchuchuchuchuchuchuch... No sé... Plop, plop, plop. 16. Ah, me giro hacia... Me giro hacia Shagboth. Creo que deberías venir conmigo. Estoy de acuerdo. Me da miedo que... Que a las demás les pase algo. No parecen... Estar acostumbradas. Pero tú pareces... Pareces una guerrera. No soy exactamente una guerrera, pero entiendo lo que dices. Pareces más dura. Te toco en el hombro. Te digo... Que te guíen... Que los ancestros guíen tu camino. Y tienes... Guidance. Te lo he mandado por privado. A mí. Vale. Yo les voy siguiendo... Oh, ok. Un poco... Un poco más alejada otra vez. ¿Qué es lo que hace lo que me has lanzado? Puedes añadir un D4... En un ability check. Alguna tirada de un ability check que quieras. Durante... A lo largo del próximo minuto. Vale. Había dicho. Perfecto. Ya sacó un 16. Draco. Pues creo que lo voy a intentar usar en sigilo. ¿Podemos entrar en sigilo? ¿Podemos entrar en sigilo? Bueno... No se puede intentar. O no sé cómo lo veis. Sí, sí. Yo quizá no soy la persona más sigilosa del mundo. O sea, ves en mis andares... Voy pisando fuerte por ahí. Yo voy... Yo estoy haciendo la sigileación ya. Yo lo sigo también, si yo lo hacen sigilosamente... Pero bueno, os sigo... Os sigo desde un poco más atrás, ¿vale? Para no jodernos demasiado en el sigilo. Vale, entonces... Sigilo. Vale. Gasto el D4. Porque mi armadura debe ser lo peor. Claro. Entonces esto que lo tiro. ¿El D20 más el D4? Sí. Sí. Lo mío es un 6, por cierto. ¿Cómo no? ¿Tiramos todo sigilo? Si queréis tirar todo sigilo, sí, claro. Vamos a intentar acercarnos sigilosamente. Un 8 en total, ¿vale? O sea... ¡Odio! Quita que ya he oído. El equipo más sigilo. He sacado un 2, así que... ¡Uno! ¡Oh, no! Muchas gracias por ese D4. Pero... Pero no. No funciona. Yo quince. ¡You try! Dios. Vale. Avanzáis... No creo que el tema de ser discretas no es lo nuestro. Un poco discretamente por la casa. ¡I'm okay! Son demasiado grandes para ir sigilosamente. No saben. Avanzáis... Hacia la parte principal. ¿Verdad? ¿Cruzáis la...? Yo, perdona, Draco. Yo voy a ir siguiendo a Miss Mila a un par de pasos. Así que a donde se vaya a dirigir ella... Vale. Que no sé si va a ir a la puerta principal o... ¿Quién va el último? Yo no. Al entrar... Al entrar yo me vuelvo y os susurro... Esta casa... En esta casa se mueven cosas que no deberían moverse. Ya os dije que se llamaba la casa de la muerte. ¿Qué esperabais? Yo esperaba muerte. Siento movimiento, pero no viene de nada que esté vivo. Tened cuidado. Vale. Nada que esté... ¿Vale? Poneos en el mapa en orden de... En orden en el que vais. Bien. Hay mapa. Vamos a usar este solo por el... Ah, vale. El mapa del... En el que estéis ahora. En rol 20. Sí, es solo para ver vuestro orden de... Vale. De acuerdo. Cuando... Saren ponga... Ahí. Su token, vale. Pues yo un poquito más atrás, digamos. Si esto es una línea recta... Si me imagino que aquí está la casa. En plan... Si esto es la casa... Y esta es la puerta... Yo no quiero ir al último. La casa... La vida... Fantástico. Bueno, depende de donde esté realmente la casa. Dios. Vale. Medio metro. Bueno, no sé. Ahí arriba. No da igual. Por imaginar una dirección... O sea, si es lo de ahí arriba, pues nos colocamos... Con lo de ahí arriba. ¿Esto qué es? ¿Qué copias? O sea... Es que es medio metro. Ah, no. Eso es el carácter. O sea, no estamos ahora usando rejilla. Vale. Eso es orientativo, entonces ya está, ¿no? Vale. Entonces, si... De acuerdo. La casa y los edificios es lo de ahí arriba que ha puesto Adela, o has puesto tú. Ese dibujo maravilloso es la obra de José. Es que todos los mapas que hay de esto son spoilers y como no sé ponerlo... Vale, pues espero a Miss Mila otra vez y ya me pongo yo de Terán. Entonces, la casa es la de arriba, ¿no? Sí. Es esta cosa de aquí. Vale. Es esta cosa. En ese huequecillo del bosque. Pues yo voy un poquito así más atrás. En plan un par de pasos atrás. Yo me quedaré en la última. Bueno, cinco pasos. En plan, lo que sería el cuadradito, pues, diez pasos. Vale. A medida que entráis podéis ver los balcones de la casa. Tiene dos balcones bastante amplios. Y a medida que os acercáis, según el último de vosotros al primer paso, la verja... Y se cierra detrás vuestro. ¿Qué edificación más extraña? Os giráis al instante y cuando os giráis para ver la verja, oís... Como se cierran secuencialmente las puertas y ventanas que estaban abiertas a partir del primer filo. Os dije que no teníamos que haber venido. Y la puerta de entrada hace un... Y se abre. La misma luz con la misma frecuencia titilando. Clic, 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 clic. Esta vez la veis en la entrada. Clic, 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 clic. ¿Es morse o algo así? La zona tiene inteligencia. ¡Uh! ¡Wow! La casa te habla. A ver... Inteligencia, ¿verdad? A secar. Vale. Plop. Está... Clau que no nos está escuchando. ¡Ay, vaya! Un 19, Draco. Vale, ¿ahora sí? No. Eso nos ha caído porque... No, ahora... Supongo que está realizando porque no nos está oyendo. Sí, a veces se tiene que... Ahora. Volver a meter. Ahora. Vale. Hola. Vale. Sorry, perdón. No me he perdido todo lo que habéis dicho porque no estaba escuchando. Su conexión te odia, estamos acostumbrados. Sí. Ya solo nos queda. La casa nos quiere. Conoce... Matar. Nos quiere matar. Voy a dar por eso que no conoces Morse. No creo. Pero te parece que tiene patrones alejados de los conocimientos, los artefactos mágicos que conoces. Tienen ciertos patrones. Sí te parece que tiene uno, pero no es uno que conozcas. ¿No te parece tan aleatoria esa forma de iluminar? ¿Las luces de la casa? Sí, las luces. Titilan en el... ¿No se has oído antes, no? Titilan en la entrada. No, es que... Ah, sí. Eso sí lo he oído, pero dentro no he oído nada de lo que habéis dicho. ¿Y las luces del porche? Un momento. Sorprendente. Voy a... Voy a acercarme a Miss Mila y voy a... Un momentito en plan... Eso parece una especie de patrón. No sé si era... Una especie de mensaje o algo. No lo entiendo, pero se repite. Es una especie de patrón. Eso es raro. Todo es raro aquí. Pero quizás alguien... No entiendes. ¿Crees que es alguien enviando mensaje? Quizás, pero no sé leerlo. Pero me he fijado que es un patrón que se repite. Y es... Sospechoso. Si... Ninguno de vosotros... Entendéis lo que pueda ser. Imagino. Yo me puedo fijar si... Pero fijo en lo que dice. ¿Veo algo? Aparte, bueno, si te veo las luces brillando, pero... Pero, pero... ¿Me hace clic la cabeza? ¿A alguien le parece que tiene sentido lo que ocurre ahí? Sí, yo también me quiero fijar en eso. Hacedme una tirada de algo que creáis que os pueda dar alguna pista. Arcana, si queréis hacer una tirada arcana, podéis averiguar algo de arcana. Por religión, por... Uy, voy a tirar... Yo arcana, entonces... Voy a tirar religión también. Vale. ¿Pero qué pasa? Roy. Odio. Survival igual también, si alguien tiene o algo. Lo que queráis. Vosotros me decís que tiráis y yo os digo... Yo asumo que yo ya... He sacado un 10, igual que antes. Porque se ve que no pasó eso. Espero que en combate, al menos, tenga mejores tiradas, ¿sabes? A ver, no me acuerdo de tal el... Espero. A ver. El Gaidance, más o menos. Por mi orden. Ay, que yo tengo desventaja. Me cago en la puta. Y yo tan contenta. Por mi orden. Amandi, ¿has tirado algo? Daba por hecho que como ya había tirado antes inteligencia... Pero eso era para las luces. Esto es el ámbito mineral de la casa, ¿no? Vale, pues... Ahora te digo la última, ¿vale? Vale. ¿Saren? 10. Un 10. Era un 10, sí. Porque estoy sacando la mierda de tiradas. ¿Por qué tienes desventaja? Porque tengo un punto de exhaustión. Ah, vale, es verdad. De... A Miss Mila le... ¿Habéis tratado ya con... Cierto tipo de entidades... Si quisieras extrapolar a entidades más grandes... Una casa, parece... No parece muy alejada de poderes oscuros. Parece que podría ser afectada. O sea, como que es la casa la que está haciendo eso. No has oído nada en concreto, pero... ¿No te parece alocado? Vale. Más de lo que debería. Más de lo que ya es. Ya. Roy. Yo he sacado un 20 no natural en inteligencia. Porque tiras de inteligencia secas. Es lo que dice la gente en el pueblo. La casa... La casa es rara y hace cosas. Ya os lo dije. Por tu experiencia, lo que la gente suele denominar como casas encantadas casi siempre suele ser algo que quiere matar a gente. Sí, sí, me lo sé. Ya sean ratas, zombies... O mucho más allá. ¿Seska? Seska está súper distraída porque ha tirado una picia. Está en plan... Está en plan... Que se estaba abriendo un poquito la hachaqueda y estaba hablando en plan... No sé en dónde estamos todos. Tengo muchísimo miedo, pero no te preocupes que saldremos de aquí pronto. Hace una tirada de salvación de wisdom, Seska. Está loca. Es que tiene un pulgón golpe en la cabeza, eso... Weirdom, ¿no? ¿Quién fue? Vale. Oyes piafar caballos. ¿Cómo? No parece que te provoque así. A ti te parece normal que en esos establos hay enfrente. Y durante un instante te parece oír piafar un caballo. No le das mucha más importancia, no te... ¿Sacuas? 17. ¿Hagado por? Por religión. ¿A ti te parece relativamente normal que, sobre todo, no es tan habitual en los campos de batalla? Porque no suele haber... Si es un campo de batalla, campo abierto, no suele suceder nada. Las almas encuentran o las ayudas a encontrar su lugar y no hay mucho más problema. Pero cuando se dan batallas muy importantes en centros muy concretos, cuando intentan tomar un edificio, un asalto, un castillo... Hay veces que los castillos, en efecto, por el poder de las muertes que han sucedido o por voluntad superior de defender ese castillo o de atacarlo, sí que hay veces que esos castillos atrapan la esencia de los muertos. Un poltergeist. Un poltergeist. Un poltergeist, ¿no? Qué mal rollo, pero qué guay. Sí. ¿Qué hacéis? Pues... Yo creo que es cosa de los muertos. Probable que... los encontremos cadáveres ahí. Pero estaría bien darles un buen... Mastazo. Mastazo. O... Mastazo. Mastazo. Depende. Si se levanta y ataca, pues habrá que hacerlo. A ver, son las dos opciones que tienes con un cadáver. O enterrarlo o matarlo del todo. Es gusto. O quemarlo. ¿Eh? No nos olvidamos. Creo que estos va a haber que matarlos del todo. Eso sí, no son fantasmas. Y luego quemarlos. Y vuelves a oír el piafar del caballo. Yo al final saqué un 12. He tirado religión. Más o menos lo mismo que Miss Mila. Sí. Bueno. No lo... No lo has oído, pero vaya, que te han enseñado... Algunos de los... De los clérigos también. Suspechar de cosas. Por tu educación sí que dirías que algún zombi incluso te han enseñado. Ok. Con algún zombi has entrenado. No sabes de dónde lo han sacado. Pero... Te hace pensar que hay algo capaz de atrapar las almas o retener los cuerpos sin ellas. Yo no hacía preguntas. Yo no me contestaba. Vale. Bueno, yo entiendo que con zombis habré tenido algún encuentro en el pasado. Sí, los conozco. Por esto, por en aguas profundas el cementerio. Sí, sí. Son enemigos conocidos. Vale. O sea, ¿estamos en lo que es el porche ya? Eh... Si queréis estar en el porche, estáis en el porche. Ajá. ¿Porque hay ventanas? Cerradas. A cal y canto. Vale. O sea, las contraventanas han hecho plom y no puedo asomarme el cristal, digo, a través del cristal. Sí. ¿Las contraventanas están por fuera? No. Sí. Por eso preguntaba. Vale, pues... ¿Portarían dentro la puerta de madera? No, las contraventanas están fuera, la puerta de madera. Están fuera porque es para proteger a los cristales de cuando hay un temporal y esas cosas. Tiene sentido. Tiene sentido. Entonces, la puerta... Yo voy a hacer la puerta. La puerta está abierta. La puerta está abierta. Ah, vale, vale. Sí. O sea, sí, sí. Yo, al menos, tirame nada hacia la puerta. La cosa es como una... Mismila, palmadita, guidance. Hasta que tú... No, Mismila. Otra cosa. Eh... Vale. Gracias. ¿Quién pisa primero el porche? ¿Quién qué? ¿Quién pisa primero el porche? ¿Mismila? Entiendo que yo, ¿no? Vale. Porque en el orden que hemos puesto... Sí, sí, sí. Soy quien va primero. Adelante. Se le va el ratón. Déjame abrir tu ficha. Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que estaría más... Más cerca que... Que Roy de... De Mismila, aunque estemos así puestos. Sí, lo he cambiado ahora. ¿Me has dicho algo, Draco? Sí. Eh... Espera que abro tu ficha. Ahora, tírame un de 20. Uy. Pobre Sesca. Está sola. Un 3. ¿Por qué? Oh, no. Voy a empezar a usar rolmente. Es que esto no es ni medio normal. Cambia de dado. Yo estoy usando... Eh... A la Beyoncé. Mira, voy a cambiar de dado. Sí. Por si quieres mirarlo. De momento estoy contento con los dados nuevos. Tiran bien. Mmm... Me están fallando todos los dados. Todos los dados me están fallando. Traición. En cuanto pisas el porche... Yo tengo jaula pero no tiene dados dentro. Deja de ver la casa. ¿Cómo? ¿Qué? La casa desaparece por completo. Todo el... Todo el... Toda la edificación... Está rodeada por la... Por la niebla de esta edificación. Pero el césped está cortado. Es verde. No hay absolutamente nada. Brilla el sol. Te da en... Te da en la armadura. Te calienta la armadura. Ese... Familiar calor de hacer guardias al sol en medio de... Waterdeep. Oyes los ruidos de la gente... De la gente corriendo. Dura... Dos segundos. Miro detrás. Miro detrás. Miro detrás mío. O sea... Mi instinto me dice... Miro detrás mío. A ver si... Si me siguen. Si están ellos también aquí. Si... No ves a... Si Seska, Mandy, Roy... Mmm... ¿Ves a Roy? A Seska... Y a Zagbos. Vale. Llamando. Vale. Y... Y... Y me despierto de esto. Te despejas... Te frotas los ojos durante un segundo... Y la casa... Delante tuya. Con el... Con la puerta... Abriendo y cerrando. Pero nunca llegándose a cerrar tanto como para que no pudierais pasar. Y no hay viento. ¿Veis que me paro en seco un momento? Como que... Como que... Es inesperado. Como que he visto algo que... Como que me tropiezo. Sí. Y... Agito la cabeza y sigo hacia adelante. ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Solo que... Quería haber visto algo detrás de la puerta. Sigamos. Eh... Roy... ¿Vais subiendo? Sí. Sí. Yo las sigo. Conforme me van andando, las voy siguiendo. Vale. Roy, hazme una tira de salvación de sabiduría con ventaja. He estado pasando en el orden en el que pisáis el porche. Estoy... Yo diría que voy... Que voy antes que él. Y yo me voy a estar detrás de mis pila. Vale. Yo un once. ¿Temos que hacer tirada a todos o...? Eh... Sí, ahora os pediré tirada a todos. Vale. Eh... Un once. ¿Te parece resbalar un poco por el... Por el porche? Pasas... No llegas a pasar bien el... El pie. Son patas cortitas. Resbalas un poco y... Te miras el pie y lo ves lleno de sangre. Miras el... Ves sangre brotar de debajo de la... De debajo del entarimado. Como si viniera de un sitio concreto. No brotando de todo el... De toda la tarima, sino haciendo una fila desde algún sitio. Vale. ¿Puedo decir de dónde o algo? Dentro de la casa. Vale. Entra... Entra en la casa. Y hacia abajo. Hacia abajo y hacia dentro de la casa. ¿Y me pasa lo mismo? Al cabo unos segundos deja de estar o...? Sí. Guay. Chachi. Amandi. ¿Qué... qué hago? Salvación de sabiduría. Vale. Let's go. Un siete. Perita. Joder. 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 Vamos bien. A esa vez. Según pintas en la tarima, la casa de repente sufre una restauración total. Las paredes son blancas con un tono azulado según le da la luz. Los establos están perfectamente reconstruidos. Hoy es el piafar de los caballos, un piafar jovial, vital, alegre. Puedes ver a la izquierda lo que parece ser la casa de los sirvientes. Si notas el olor del hogar, comida recién hecha, ves a tres pequeños correr de un lado a otro, la puerta está abierta, les ves bajar de una escalera a dos niños. ¿Los reconozco? ¿Te parecen los niños, Durst? Los de antes, vale. Y a la izquierda, desde la casa de los invitados, oyes gemidos. En plan de monstruo... No. O sea, igual que... Vale. No. Esa era mi duda, gracias por responderla. Y la casa vuelve... Te frotas los ojos y vuelves a estar dentro de una casa oscura. ¿Algún detalle con el que me haya podido quedar, aparte de lo que me has descrito? En plan... No mucho más, han sido dos segundos. Vale. Ok, ok. Seska. Vale. Joder, macho. No vuelvo a tirar este dado. Un cuatro. Es que no se te quita de la cabeza. Me está moviendo loca. Pero esta vez la notas más ansioso. Qué gracia, chaval. Como quejidos, como lloros, desesperación. Y se te mete hasta el fondo del cerebro. ¿Eres consciente de que durante algunos segundos ya no lo oyes, pero tu cerebro está haciendo eco? Ok. A ver, el piafar de los caballos y eso. Y ese ruido. ¿Qué ruido? O sea, me ha dicho el piafar del caballo y unos quejidos, ¿has dicho? Sí, pero de los caballos. O sea, es un piafar más intenso, más... Mal. Sí, todo mal. Todo fatal. Como un caballo huyendo de un incendio. Asustado. ¿Cómo queréis? Sanko. Salvación. Salvación de sabiduría. Joder, también retirada. Un 7. ¿Qué nos pasa, tío? Se ha acabado un 2. Qué mal vamos. Estamos teniendo. No, la estamos guardando para el combate. Sí, exactamente. Me gusta tu manera de pensar. Es muy positiva. La que es muy negativa. Desde la parte de arriba, justo en la parte de arriba, en lo que sería el ático de esta casa, puedes ver cómo sale una mano, pero es una mano infantil que rompe los cristales. Ves cómo se va rajando el brazo a medida que cae y se tira por el ático. ¿Se tira un niño por el ático o solo en la mano? La mano va delante del niño. El niño va detrás de la mano. Pero está en unidad. Está en unidad. Se recañó la mano y se ha tirado para recogerla. Ay, no. Parece uno de los niños de la entrada. Típico de niño. Se le fue la mano. No lo ves. No. Stop it. Ves cómo una cantidad desmesurada de sangre para lo que parece el cuerpo de un niño empieza a resbalar desde la ventana del ático hacia abajo. Por la pared. Muy bien, pues adelante. Todo igual. Total, seguimos y nos vemos en la casa de la muerte. Vale. Entráis por la puerta. Estando las ventanas bien cerradas, me parece que vamos a entrar por la puerta. La puerta está abierta a medida que vais pasando, con diferentes pesos, diferentes densidades, vais crujiendo y vais pasando uno a uno. Bueno, en cuanto pasa el último de vosotros, la puerta se cierra. ¡Coño! Una pregunta. ¡Qué básico! Se supone que voy en sigilo, también voy haciendo ruido cuando camino. Para mí, ¿para mí estoy haciendo ruido? Para ti no estás haciendo ruido, pero os escucháis el ruido de los demás, escucháis el ruido de incluso crujir de las maderas en sitios en los que todavía no estáis, paredes abriéndose y cerrándose. ¿Paredes? ¿Paredes? Eh, paredes, ventanas. Ah, joder, vale. Es que sigue siendo creepy, pero es otro nivel. Tendríamos que haber tirado, si es que lo he comentado. Estoy echando un último vistazo hacia atrás y veis como la pared se cambia, se pudre y donde antes había madera, ahora se transforma todo en metal. El metal se convierte en unas picas de metal que se entrelazan en unas y otras, como si fueran rejas, ansiando encontrarse un barrote a otro y empiezan a girarse hacia vosotros como pinchos, como lanzas cuyas cabezas se orientan hacia cada uno de vosotros. ¡Wow! Hemos entrado en el ángel. Y los bordes empiezan a afilarse. ¿Miráis? Cortan. E intentando opiar esto, dais un paso más y podéis apreciar todos como en el suelo hay una marca de garras. Algunas de las uñas de un tamaño más que considerable para cualquier animal salvaje que hayáis podido ver, pero no son unas garras que están hacia adentro, hacia el suelo. Son unas garras, es una marca de garras que viene desde abajo hacia arriba. Y ahí lo vamos a dejar. ¡Oh, qué! ¿Por qué? Vale, ¿de dónde decías que venían los pinchos esos? De la puerta, la puerta se ha transformado en varias... Lo que tenemos detrás ahora es una pared de pinchos, montares... Son picas de metal forjado. Como vais a entrar a la casa... Ha sido una gran idea todo esto. Sí, ¿verdad? Ha sido la mejor idea. Tenía que haber pedido más dinero. Una moneda de oro no vale esto. Me pones niños dando pena y... Claro. Dios, mira, mira. ¿Por qué no hacemos caso? No, no, dijiste que en la casa... O sea, que en la casa pasaban cosas raras, pero no dijiste que... Porque no sabía que... No me he acercado nunca. Son convenciones de payasos. Pero no, no podían ser convenciones de payasos. Tenía que ser paredes de pinchos, ¿sabes? Perdona. Ahora tengo que hacer una sala llena de payasos. Mismil ha entrado aquí diciendo que esto es el plano de la muerte y el castigo. Y espera que no haya nada raro en la casa, de verdad. Solo puedo dejar a esas pobres almas. Pero qué empeño con lo del horror y el castigo. Qué empeño con lo del horror y el castigo, joder. ¿Qué es esto? Estamos claramente en el purgatorio. Que no, que es mi casa. ¿Qué purgatorio? La luz y los pasteles. Arrepentidos. Que yo nací aquí. Esto ni castigo ni, hostias. Penitencia, quite. Es mi casa. Todo esto tiene una explicación lógica, científica. No hay ninguna movida extraña. No, no. Pues... La ciencia. Hasta aquí en la primera sesión, que ha sido un poco más cortita. Es un poco introducción. Para que vayamos conociendo el mundo y hasta aquí por hoy. Las siguientes probablemente se alarguen un poco más. Pero bueno, este era un punto guay para dejarlo. Así que... Tiene sentido. Muchas gracias a todos por vernos. Justo antes de morir. Justo antes de morir, sí. Hay personajes para la siguiente. Sí, la campaña se acaba la semana que viene. Sí, sí, sí. Os ha estado muy bien. Por supuesto, estraso. Sí, sí. Ah, por cierto. Hacedos otro personaje, por si acaso. Vale. No, lo voy a tomar. En serio, eso. Ninguna broma. Ninguna broma. Hacemos despedida oficial para la gente que nos está viendo en directo. En directo, en directo. Suscribirse, seguidnos en Twitter para el calendario semanal y todas esas cosas. Y darnos dineritos para el upgrade. Y esas cosas guays. Y también dad dinerito a los que hacen arte y esas cosas. Eso, eso. Los dineros siempre son bienvenidos. Yes. ¿El arte es importante? El arte es cultura. Dad dinero a Toñi. Y a Adela también. Y a Adela. Bueno, claro, y a Adela. Y a Adela. Tienes que reactivar tu Twitter a tope. Eso, eso. A ver, yo no hago arte, pero si queréis derme dinero a mí también no me voy a quejar. Manta un dólar a hombre feliz. Pues, lo he pasado muy bien. Y si los jugadores se han divertido también, haremos un segundo capítulo. Yes. Te digo yo, Eti, que sí. Con la lata que tomas la pa que dirijas, no te vas a librar de una sola partida. Muchas gracias. Cuidaos todes. Y bienvenidos a Barovia. Bye. 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 Bye.